Remix, Spanish, Versión Oh, oh, oh Yeah, yeah Májame quillao Jerusalén, esa es mi casa Oh, y guárdame Camina conmigo No me dejes aquí Jerusalén, esa es mi casa Oh, y guárdame Camina conmigo No me dejes aquí Mi hogar, no, no No es aquí Mi reino, no No es aquí Eso yo lo sé Mi reino es Jerusalén Mi hogar, no, no No es aquí Mi reino, no No es aquí Eso yo lo sé Mi reino es Jerusalén Ven Ven, solo guárdame Ven, solo guárdame Ven Y protéjame No me dejes aquí No me dejes, solo ni un momento En esta selva de cemento La gente se mata por odio Ya nadie tiene sentimiento El dinero sucio El dinero sucio rompe A los buenos hombres lo siento Que no han entendido que tú eres la cura Que tú eres el templo Jerusalén Jerusalén No me dejes aquí Jerusalén No me dejes aquí Jerusalén Tú eres mi casa No, no, no No me dejes aquí No, no No, no No, no Me dejes aquí Que yo solo quiero estar contigo Jerusalén Ven, solo guárdame Ven, solo guárdame Ven, solo guárdame Ven, solo guárdame Oh Jerusalén